Estamos totalmente en vivo y en esta partecita del programa yo quería mandarle un saludo pero muy especial desde el corazón y decirle también que estamos muy felices todas las personas que la conocemos a nuestra querida productora Sonia Ortuño le mando un beso grande, espero que pronto, pronto esté con nosotros y la quiero felicitar porque va a ser abuela ¿Qué le parece? Así que bueno, estamos muy contentos porque siempre cuando hacemos programas de bebé y hacemos muñeco y Sonia siempre está diciéndonos ¿Cuándo yo sea abuela? ¿Cuándo yo sea abuela? Imagínense ese poco de tías que tiene aquí en el programa Nuestra Casa que vamos a, creo que vamos a pelearnos por ver quién le decora primero el cuarto a ese bebé precioso que bueno que Sonia, nuestra productora, tiene la bendición de recibir Así que bueno, estamos emocionadísimos, yo por mi parte emocionada porque yo sé lo que eso significa para Sonia Ortuño así que le mando un beso grande y la espero muy pronto, ya me voy a reunir con ella y con su hija y con su yerno y con todos para bueno, ofrecerle todos, pero todos, todos nuestros servicios para estar con ellos decorándole el cuarto a ese futuro bebé y para todas las que como Sonia van a ser abuelas, tías, mamis y todo, en la última parte del programa les voy a ir mostrando algunas de las telas porque que bueno que ahorita llegaron como que todas las telas de bebé y yo les tengo algo para ofrecerle a todas ustedes, futuras mamis, abuelas, tías y todas las personas que trabajan con decoración de cuarto de bebé y es todo pero absolutamente todo mi asesoramiento a la hora de decorar el cuarto de un bebé usted me visita, usted escoge la tela que le gustó y yo le prometo que le doy las medidas, le doy el paso a paso le digo como la va a hacer, donde va a comprar las telas y todo para que usted pueda armarle todo el cuarto precioso a su bebé aprovechando que bueno, no llegaron todavía las telas de navidad pero si llegaron todas las telitas de bebé y aquí en DAT Televisión, en nuestra planta de trabajo, también tenemos muchísimos compañeros esperando bebé así que si nos ven con mucha, mucha actividad aquí con todas las telas y las piezas de bebé ya saben por qué es, es porque tenemos muchos, muchos bebés cercanos aquí en la familia de DAT así que nuevamente, Sonita, un beso grande, me imagino lo que debe sentir y felicitaciones a nombre de todas las personas de aquí, de nuestra casa ahora vamos a seguir entonces con la cenefa que nos ocupa el día de hoy por supuesto como es fácil, vuelvo y repito, las espero, siempre las espero para trabajar y aquí lo que hice fue que arruché el fan al lado ya lo dejé a la medida que la tenemos aquí, ven, aquí está arriba de la mesa y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a colocar de esta manera como decimos nosotros, hacia adentro, ¿ok? así voy a acomodarme, me voy a ir acomodando a la medida que puedo acá, muy bien una vez que estoy acomodadita acá y también acomodado está mi fara al ladito ahí voy a comenzar, gracias señor directo, muy amable aquí, voy a comenzar a bastear aquí arriba ¿ok? ahí va igualito, de verdad que idéntico lo que estoy haciendo idéntico lo tienen que hacer ustedes en casa si desean colocarle el fara al ladito ahí está ¿ven? muy bien yo voy a hacerlo todo completo, no importa, ustedes me ven vamos a ocupar el tiempo que tenemos en este espacio total, yo tengo otra, saben que siempre aquí para el programa yo les traigo una que esté más adelante para que ustedes no pierdan detalles muy bien, fíjense aquí, gracias señor director excelente, aquí si ustedes hacen así, ya observan que lindo que les va a quedar este trabajo aprovecho para decirles que esa es una de las telas que les traje porque no consigo por ninguna parte con dibujos pero sí conseguí así con hojitas, con ramitas y todo eso que en la última parte del programa se las voy a mostrar a todas entonces, ¿qué alternativa nos queda a nosotras todas las que trabajamos con estas piezas con nuestras ventas y nuestros cursos? hacer el patchwork o sea, armar nosotros los diseños de las piezas ya que no tenemos las telas ¿ven? así que vamos a iniciar entonces por mi parte, por la parte de lencería las decoraciones y los juegos de baño y todo eso pero con retacitos de tela de paso sacamos todo lo que está en casa del año pasado ahí va muy bien, listo ¿ven? hasta aquí aquí viene la curvita esta y sigo acomodando la pieza esperen un poquito aquí, vamos a acomodar todo voy a cortar y voy a volver voy a volver a enhebrar el hilo aquí hoy sí tengo todo cerca muy bien, vamos a ver enhebramos larguito aquí y comenzamos ¿ven? bueno, les cuento gracias señor director esto tiene dos zigzags hechos con hilo tapicería que lo hicimos bastantes veces aquí en nuestra casa ¿verdad? de hecho hay un programa por ahí de delantal muy pronto que lo van a ver bien bonito para que ustedes repasen otra vez si no saben la técnica tienen los dos zigzags entonces yo estoy basteando aquí con un hilo de color vino tinto fuerte ¿ven? acá este hilo este hilo va por arriba del segundo zigzags contando de afuera de la cortina hacia adentro y si ustedes voltean gracias señor director entonces aprovechándome que el director tiene un primerísimo plano si ustedes voltean ahí ven que va el hilo vino tinto y ese hilo vino tinto es el que nosotras vamos a seguir con la máquina ahí viene mi director ¿ven? para que no se vea nada de lo que es el sistema de ruche que está en la parte de abajo ¿sí? ahí está perfecto perfecto gracias es que él ya sabe hacer esa cortina ya sabe hacer todo eso eso ¿cuántos años tiene aquí con nosotros? muchísimo claro de hecho sí él mi director el director es el que me dice a mí eso ya lo hiciste eso ya lo hiciste yo le digo pero Gregory a veces tenemos gente nueva y la gente quiere ver claro no siempre tenemos la misma televidente señor muy bien me voy a quedar acá bastiando todo esta parte así para que ustedes me vean y vamos a hacer entonces un corte ¿sí? ¿qué me dice? ¿sí? bueno vamos a hacer un pequeñito corte un pequeño 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 corte Gracias.